Contenido de bonificación de Ghost of Tsushima, gratis, es un libro de arte, de arte conceptual del juego, como conseguirlo, nos vamos a la store y en la store vamos a todos los juegos, abajo del todo, le damos a X y hacemos filtro, filtro gratis Precio, gratis, filtro el precio, gratis, le damos y nos sale el contenido de bonificación de Ghost of Tsushima, no ocupa mucho y la verdad que está muy chulo, venga un saludo y hasta luego, nos vemos en mi canal